¿Qué es lo más extremo que puedes hacer para tu partner? La pinche infancia, cabrón Ese güey yo lo vi cuando llegó así con sus pinches moquitos así Pidiendo una oportunidad del pinche Will Smith, cabrón Y ahora se ha convertido en una pinche estrella Hoy, nada más porque soy bien pinche humilde Voy a poner un pinche tributo aquí En el pinche peluche en el estuche Voy a poner su pinche imagen para el güey A ver qué siente que un dios tenga aquí tatuado De alguna u otra forma Ese pinche rostro del príncipe del rap Y para ello, tengo un pinche compadre Que es una pistola, cabrón Se llama Rob de Original ¿Cómo estás, carnal? Bien, bien, aquí listo ya para hacerla Por primera vez, un rostro en cabello Pero en el pecho, no en el corte de cabello Como lo hago siempre, ¿verdad? Cuando te miré te dije, no mames, vamos a hacer algo aquí chingón Porque yo creo que tiene más cabello que mucha gente Tiene acá arriba, ¿no? ¡Vamos a darle pinche robo! Más tarde, esa misma noche Muy bien sabroso, ¿no? Ven para acá, mamacita Vete para acá Está de incógnito ¿Cuánto te excita el peluche en el estuche? Mucho Huevo Así es, pinches súbditos Me encuentro aquí del otro lado de la pinche costa Acá en Miami, Florida Me dijeron que por aquí andaba el pinche Will Smith Y hoy me hice mi tatuaje Mira, aquí está mi tatuaje, míralo ¿No has visto a Will Smith? No ¿Te ubicas a Will Smith o no? Sí lo conozco ¿O no lo que es así? Sí ¿Dónde está? Un poquito más oscuro Andaba como en un hotel por aquí Ah, dos calles, vas para allá está Ok, gracias carnal Nos vemos Vengo a enseñarle a Will Smith ¿Cómo es el pedo aquí, güey? ¿Cómo debe de transformarse en un policía chingón, cabrón? Si va a ser un pinche bad boy Tiene que hacerlo con estilo Y tiene que sacar el peluche en el estuche Y tiene que sacar el barrio Y tiene que ser chingón ¿Cuándo se va a reunir de nueva cuenta a Van Halen? Estamos pensando para 2021 Qué chingón Qué padre que Creedence de nueva cuenta van a estar juntos Ah, Creedence, eso se acabó A ese cabo Pero con Van Halen vamos a trabajar en el 2021 Gracias ¿Qué se siente tener tantos fans, Jesucristo? Bueno, se me vino muy grande y por eso me fui Allá arriba Porque eres demasiado O sea, mi Facebook no abarcaba Perfecto Viva México, cabrones Viva México, perro bermúdez Gracias, con permiso Nos vemos Bienvenidos a la escorpión suelta en Miami En busca de Will Smith ¿Qué es tan chingón esto? Porque hay mucho pinche espécimen raro en esta parte Estamos en una parte que se llama South Beach Pero de noche, güey Ya habíamos tenido alguna vez Un escorpión en Miami Pero en la parte de la playa Ahora decidí buscar mujeres fáciles de baja autoestima Y que estén un poco alcoholizadas Como ya se los dije El objetivo principal es encontrar a Will Smith Y Martin Lawrence Que dicen que son chicos malos No, mames Mira otro de mis carros Cuidamelo, chido Es mi pinche valet parking, güey Que él lo estaba dando de vueltas ¿Cómo estamos? ¿Cómo está todo? How are you? How are you in Italy? ¿Cómo estás, ragazza? Bellissima Benvenuti to my place Ya le hablo en italiano y ya Se coiba I'm from Russia From Russia Es vaciva Mamacita Le está haciendo privado, güey Le está haciendo privado No mames, qué chingonería, cabrón Vamos a Miami, cuida, te vas a robar tu madre ¿Cómo están, mamacitas? Hola, ¿cómo estás? ¿Bienes ustedes? Muy bien Estoy buscando a Will Smith Él estaba aquí el 17 No, me dijeron que está aquí ¿Saben quién es? Es un güey así Como este Will Smith, sí, sale ahora la película Que la grabaron acá Sí, me supe que le dieron unos balazos por aquí ¿Es cierto? Acá, tengo el video ¿Quieres ver el video? También, sí, en el video ¿Tienes por ahí fotos tuyas también? De una vez me las enseñas ¿Foto? A huevo Tienes que pagarme por la foto ¿Cuánto? Depende ¿Depende del tipo de foto? ¿Depende de cuánta ropa traigas en la foto? Tengo también eso así de Will Smith ¿Dónde lo tienes? En un lugar que no te puedo decir ¿Fue en la noche? Sí Fue ayer por la noche Ese es un homeless guy Que vive por acá ¿Y quién le disparó? Le dieron un taser por atrás Y después Él le dio a un policía Lo apuñaló Y le empezaron a tirar muchos tiros Pero eso sí es de adeveras, ¿no? Sí, no, no Sí, le dieron como 20 tiros Yo estaba hablando en una película Y tú me estás enseñando un pinche delito De adeveras Smart Boys Smart Boys ¿Es para mí? Es para ti Ay, no Ay, ya se me paró otra vez Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres ver un truco? Sí Ah, huevo Aquí ya están Ya van a agarrar los pinches arrancones Que se armen los arrancones ¿O qué pedo? Mira, esta rosa La voy a reciclar Para ligarme a otra morra Y a coger más veces en la noche ¿Por qué le dan de tomar a ese güey? Despiértenlo Cántenle las mañanitas ¡Feliz Navidad a ti! ¡Feliz Navidad a ti! ¡Feliz Navidad a ti! ¡Feliz Navidad a ti! ¡Ya despertó! Smile, be happy This is for the most beautiful girl of the night Thank you That's for you Thank you Hold me No mames Soy un pinche galán Al ratito regreso Y ya se la cobro Pero con cuerpomatic, ¿no? ¡Qué bonita sonrisa! Gracias, mi vida Me enamoré Yo confundo el amor Con las ganas de ir al baño Pero no hay problema ¡Pinches campeón dorado! ¡Chingas a tu madre! ¡A huevo! ¡Pinches borracho! ¡A huevo! ¡Pinches Ciudad de México! ¡Chingas a su madre! ¡A huevo! ¡Puro Monterrey, carnal! ¡El hombre digo! ¡El hombrecito de mamá! Por eso los mexicanos no nos dejan entrar acá en Miami Por pinches impertinentes de cagada, güey Ya vi, ya vi Ahí está Ahí está el pinche Will Smith ¡Vente, vente! ¿Qué pedo? ¿Qué es este lugar? ¿Dónde? Will Smith Will Smith y Martin Lórez ¡Vente, vente! ¿Qué trazo? Pues ya nos encontramos aquí con mis amigos El Martin Lórez y Will Smith ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Todo bien, todo bien ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Nice to meet you The honor is for you To meet the God of the Internet Yes, exactly Yeah Yeah We were just talking about that We were like We were about to meet the God of the Internet Yes And now you got me But you are the bad boys For life Yes For life Para siempre Para siempre Will Smith speak Spanish Habla Español Martín Lórez ¿Cómo es tu español? No español Te amo Te amo I know what it is Te amo You can't say me That No, no, no No, no, no No, no, no Que You can say Me caes chido Maquis Maquis Me caes Me caes Chido Chido Me caes chido Me caes chido You're cool, man You're cool Me caes chido I like that I like that I tell the ladies Te amo Exactly I need some advice To be a bad boy Bad boy, yeah Because I am a bad boy In Mexico And I want to be As bad as you Can you teach me something Well, it's in your bravado It's in your walk Yeah, big part of your walk How to walk But your swag You know It's like it's a little bad boy swag You know And just how you move You know There's confidence In your walk Every once in a while You can do this You can do this With your mouth You can do that You know Yeah, you do that You can do that Yeah, yeah There you go Yeah, it's like that It's like that A little more teeth Yeah, yeah A little bit A little bit Not much Yeah, I'm not sure Yeah, there you go Yeah, yeah What kind of music Do I have to hear? Oh, hip-hop Hip-hop Yeah, yeah Hip-hop Yeah, it's like You know That hip-hop flavor You know A little reggaeton If you want to throw some reggaeton In there You know It got a little bit A little bit That's cool That's cool You know A little bad boy flavor In there Perfect Because I have The Pasito Duranguense Do you know Pasito Duranguense? No I'm not totally familiar With that I have These four steps Lessons To dance In Pasito Duranguense Can you do it with me? Let's see what you got What you got So First step I want to pee I want to pee I want to pee I want to pee Third step I cut the grass Cut the grass Cut the grass Cut the grass Fourth step I'm going crazy I'm going crazy I'm going crazy At the same time Yeah, yeah, yeah That's when you lose it Everything else was bad boy Right up to the last moment Exactly The last moment You lost it You lost What about The movie theme The movie song The movie song Bad boys Bad boys Yeah, yeah So that's ours So you might need your own though You might need your own Don't worry I have my own Really? The Mexican version of bad boys Really? Let's hear Chico malo, chico malo Que vas a ser Cuando vengan por ti Chico malo, chico malo Que vas a ser Yeah Malo, malo Eres chico malo Que vas a ser Cuando vengan por ti Ooh That's hot That's hot That's hot That's hot That's okay You got it So you got your theme song When I have I want to stop somebody A bad guy Yeah, yeah How can I tell them First you have a badge Yeah, because if you're Just stopping people And you don't have no badge Let's suppose that I have a badge Let's suppose We should find somebody Let's find somebody They have The guy with the hat The guy with the hat Right there So what if you were to Try to arrest him I really think You should leave him alone I think you should be No, I'm talking about Oh, that guy with the hat That guy with the hat That guy with the hat Over there You definitely don't want to Try to arrest That guy with the hat He's a Marine Yeah, exactly Yeah, exactly Yeah, you got him We can arrest him Yeah, yeah You could take his stuff too You could arrest him And like you could confiscate His stuff Yeah, like confiscated stuff Yeah 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 You could tell Ask him why is he eyeballing you Why is he looking at you He's got to tell Don't eyeball you Don't look at chum Don't look straight ahead Straight ahead Straight ahead Yeah You say no me veas No me veas That's a bad word No me veas Yes He's a bad boy In Mexico No me veas Colero Yeah Ask him where's Where's the money Because you know He stole something Where's the money Where's the money Where's the money La lana La lana La lana Yeah Tell him give it to you Right now Dámelo Órale Mocha te colero Este Okay There you go No, don't hand it to me I don't want it up This is to me This is an illegal Oh, I'll take it But Mexico We have corruption We have Oh, okay So you can't You can't Corrupt Police You say Mocha te Yeah Mocha te Mocha te Give me your money See, here's the thing With bad boys See, that's what We got to explain See, bad boys Like We're We're actually Good guys We don't do bad things We don't do bad things Yes Yeah, no, no, no See, the idea See, like Bad boys Is like We ride together We die together Bad boys for life So the big part Of what The issue You're running into You don't have no partner Right It's about friendship, man It's about when you Hold it down For somebody When you're gonna Support them And their life Perfect Is more important Is more important To you Than your own What's the most Extreme thing That you can do For your partner Is be there For my partner Be there No matter what No matter what Even when you're mad You know Even when they do something That they're on your nerves Or whatever You still support them Okay Right Like, you know You need a partner I think that's the problem I think I need a partner I think you need a partner What is the most extreme That you could do For this guy For Marimar The most extreme See, here's the thing With me and Marimar It's like I just understand him Understanding is a big Major part Of being able To actually care For somebody Can I give you An advice, Martin? Yes, yes To do something Special for your partner What's that? You can go with an artist You can say to him I want to have my partner In me For life For life Yes, yes Oh no Oh! 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 You have to do this Yeah! Oh! You love this guy? Yeah! Yeah, I love him Yeah, I love him I love him I don't have enough Hair on my chest To get that What? That's fantastic What? What? You have to do the same With Marimar Yeah, yeah How do you think about this? That's fantastic This is a peluche In a lestuche Will Smith style That's fantastic Yeah, you gotta get that That was a good one Yeah, I need that This is my commitment For you I need that I want to be part of you I want to be part of The bad boys for life Yes Here, where's your phone? I need your phone Cause you're gonna have to Send me this picture That's fantastic That's fantastic Hold on Are you coming in here Marty Marr? Go away Where you're at? So, when are you going to do it? Yeah, no, no I'm gonna start I'm gonna start tomorrow I'm gonna start tomorrow I'm gonna start tomorrow I don't have that much hair On my chest But I think I have enough On my back Marty, did you have peluche In a lestuche? No, I only got three hairs Okay Yeah, I have to say That's the first time I've never seen that before I've done this for a lot of years I've never actually seen that before Now you can ask yourself You are very committed With each other Yes, are we Yeah, yeah We're definitely gonna That'll test our relationship Most definitely Most definitely Perfect Willis Bink Marty Lory's Bad Boys for Life Thank you Thank you guys Thank you Thank you, man Thank you Thank you Peluche L-A-Truce Oh